Este es el comentario que nadie pidió de Spider-Man Choco. ¡Sorpresa igual a verga! Soy su amigo vecino, Spider-Man Choco, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¡Me vale verga lo que elijan! ¡Ahí les va la buena! ¡Tabasco! ¡Es trending tropic! Es decir, tendencia tropical. ¿Eh? ¡No! ¡Ah, coño! ¡Es trading topic! ¡Tendencia, pues, hombre! Somos populares a nivel nacional e internacional. Y es que la verdad, ya nos hacía falta. No teníamos esta atención desde que en Tabasco Morena ganó hasta jefe del grupo del quinto A de la federal número uno, turno vespertino. ¡Velo! Presumiendo su constancia de mayoría. Bueno, esta popularidad estaría chingona si no fuera por pura mamada, como siempre. Se acuerdan del 2007, del 2008, del 2009, de Granier y su gente. ¡Iche! Y es que, chavos, somos tendencia porque México y el mundo nos está señalando de asesino. ¡Asesino! ¡Diablo! El caso está que nos culpan de cocidio que está ocurriendo en los vizales y municipios del estado, como Jonuta. Que ahí no nos sorprende, porque es bien sabido que en Jonuta solo hay vaca, un depósito de sol y pura desolación. ¡Es un mianpare! Todo empezó en mayo de 2018, cuando se reportó el avistamiento de un manatí nadando. Pero de muertito ahí dio mi padre, por causas que desconocían. La autoridad convencida, que una no es ninguna, se ocuparon en otras cosas, porque seguro el chavo se comió unos taquitos debajo del puente de gaviota. Y esos son peligrosísimos. Esto, a pesar que el manatí es una especie protegida por México, desde 1991. Pero es que si a nosotros que somos personas, les valemos madre. Imagínense nomás un pobre animalito tú. Pero a partir de mayo, más y más manatíes empezaron a aparecer como cobrador de copel. ¡A todas horas! Las personas que viven en la zona, dicen que van como unos 54 manatíes muertos. Los medios, dicen que van 34. Las de Marná, dicen que van 20. Y Núñez, nuestro viejito hermoso, dice que solo van 30. Van 30 animales que se han muerto. Algunos se han encontrado recientemente fallecidos y ha sido posible hacer análisis de muestras del organismo para ver si es algo genético. O también se están haciendo levantamientos de muestras de agua en las zonas donde se han encontrado estos animales muertos para ver si es un problema de contaminación. Bueno, coño, ¿qué está pasando aquí? Si no estamos jugando al bingo maldecidísimo, demonio. Se calcula que quedan como mil ejemplares en Tabasco. Bueno, quedaban mil. Ahorita solo quedan 950. Es broma, hombre. Esto nos lleva a las autoridades. Núñez, dice que él no sabe qué pedo. Que él ya está viejito y no quiere problemas. Ay, Dios, mi padre, déjenos dormir. Que a él solo le dieron la foto de un manatí con X en los ojos. Y el número 30. Algunos especialistas dicen que esta situación ya puede ser la mayor contingencia mental de los últimos años. Y yo me pregunto, ¿cuáles últimos años? Si no más hace 11 años atrás, teníamos el agua hasta los huevos. Y los huevos los teníamos hasta la garganta, coño. Pensábamos que íbamos a morir hogados, tú. Hasta el son de hoy, las razones no están claras. Las teorías van desde el calor del calentamiento global. La contaminación, el estrés, alguna planta por ahí, hasta metales en el agua. No sabía que estaban adivinando estos diantres. A ver, deme chance. Yo opino que se están muriendo porque le entraron durísimo a los productos Omilax. Y esas madres te chingan el riñón bien culero. Y cierro, papi, bien paleta. La mera verdad, la teoría de los metales en el agua es la que más me gusta. Porque hay ya varios estudios que demuestran que en los vizales hay plomo, cadmio y aluminio por cayucao. A lo cual, Pemex y la Semarnat dicen que en él, que ellos tienen otros resultados. Claro, si pendejos no son estos. Ah, pero ¿cómo explican ahora que hasta los habitantes están presentando llagas en la piel y problemas gastrointestinales y en el riñón? ¿Y aquí Omilax no tiene culpa? Porque con la contaminación de las aguas no tiene ni para comer. Mucho menos van a tener para una chivacola frisima. Lo más perro es que este pedo ya llegó a los cuervos, la víbora, las culebras, los lagartos y demás alimañas. ¿Cómo no le llega a los funcionarios que no están haciendo ni madre ya para que se acaben, coño? No, porque se están tardando en ponerse verga y ayudar a este animalito que parece la cruza de un bulldog, una foca y un abanico de señora. Ahora, por lo pronto, se va a instalar un laboratorio móvil para poder analizar el agua, las plantas, los vivos y los muertos sin tardar tanto. Por su parte, los habitantes y animales dicen que no hay pedo, que se tomen su tiempo, no se vayan a caer con los tubitos de ensayo. Y ya mejor me voy porque me estoy encabronando, no se para que les cuento todo esto, si lo pude haber dicho con una cancioncita. Es difícil ir a vitales y ya no verte, tu olor en el agua aún sigue intacto. Te he buscado en lagunas deseando verte y no encuentro tu rastro, yo quiero tenerte. Aún quedan las fotitos cuando te busco en el Google y las guardo en vez de nudes, es que queda poco espacio. Desde que te vas, daría todas las firmas que piden a tu nombre por salvarte. Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar que solo habrán en el YUMCA. Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar que solo habrán en el YUMCA. Allá nos vemos, adiós.